La situación es esta. Esto es Vesta 3, una colonia minera que proporciona las materias primas para reconstruir la flota. El envío de hoy nunca llegó a salir. A las 18.00 perdimos las comunicaciones y no hemos podido volver a contactar. ¿Disponen de protección? Mecanizada. Protegidas por bots. La misión es valorar lo sucedido e informar al almirante de inmediato. Reconocimiento especial. Nos está dando una fase. No está tan segura. Detenemos. El asteroide no está donde debería. Su trayectoria está alejada de la órbita natural. Tengo un rastro de radiación. ¿A dónde conduce? Hacia el sol, señora. ¿Qué tan cerca? Justo antes del límite operativo, capitán. ¿Nuestro equipo resistirá? Si las reparaciones resisten, creo que puedo conseguirlo. Vamos a intentarlo, capitán. Ya lo oyeron. Vamos a saltar. Atención, posiciones de salto. Armas activadas. Motor preparado. Nave dispuesta. Todo listo. Envíanos, Gator. Salto en tres, dos, uno. ¿Situación? La integridad del casco es bajo. Aguantará. Radiación en aumento. Manténgala estable. Prepárense. Entrada en tres, dos, uno. Filtro sube. Polaricen el vidrio. Entendido. Margen de error, uno por ciento. Buen salto. ¿Dónde está el asteroide, Gator? Mis coordenadas serán de intercepción. Vesta tres debería estar... justo ahí. Confirmado. Vesta tres, justo a proa. Igual a su velocidad. Lo estamos siguiendo. Excelente, Gator. Buen trabajo a todos. Oates, dile a Omar que estén en la cubierta de vuelo en tres minutos. Gator, prepara un Raven. El timón es tuyo. Salt, tú vienes conmigo. Por supuesto. ¿Cómo te sientes, Raider? ¿Cuál es la situación? ¿De qué? Del ataque de la Olimpusa. ¿Cuántos perdimos? Dieciséis. Ya oíste, ya, Mac. Esta mierda no es fácil. Pongámonos a trabajar. Capitán, la jefa se pasó por aquí. Está trabajando en un regalito para ustedes dos. Y si no te importa, aquí tengo tu equipo. Fíjese en esto. Es una TAD. Un dron con adquisición automática de blancos. Dispara lo mismo que usted. La jefa está como en casa. Gracias, jefa. En Vesta solo hay distancias cortas y terreno escarpado. Y los nuevos ATA de demanda como ayuda adicional. Una protección extra nunca está de más. En el asteroide trabajan bots mineros. Podría hacerte útil. Commander en los ATA deando. El tema está regresando. ¿Qué es el objetivo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No somos especialistas. ¿Quieres que llame a la jefa? Mejor no. Jefa. ¿Cómo está un piloto de casa en una tormenta? Dígame. Totalmente seco. ¿Sabías palabras, teniente? Su Raven está en el muelle 2. El sargento y sus hombres lo están esperando al capitán y a usted. Gracias, jefa. Se lo tiene a ser ángel avión y caerlo. Por favor, regresa incompleto. De acuerdo. Oye, reyes. Me alegro de que hayamos todos los cuidados. Gracias, Gibson. Ahórratelo para el capitán. Nos vamos en 60 Skashima. Eres mi copiloto. No abandonas la lucha. Acuerdo. ¿Todo bien? Sigo en pie, sargento. Así me gusta. ¿Cómo está Iza? Mack le está haciendo una revisión. ¿Qué resistente, cabrón? Esa es la ventana, Raider. ¡Vamos! Estamos sobre él. Comiente Solter, adelante. Impulsores en 3, 2, 1. Todo bien. Distancia de escaneado en 30. Busca señales de auxilio en todo el espectro. Radio activada. Seguro que ningún marina ha visto un amanecer tan deslumbrante. Estamos batiendo un récord. Formamos un buen equipo. Cállate ya, Cash. Es una orden. La rotación del asteroide fluctúa. Alrededor de un minuto. Es 100 veces su velocidad normal. Vamos a ver en el lado de día. 900 grados al sol. ¡Maldita sea! Llévanos a cubierto Soltero. Entendido. Tenemos una baliza. Nadie puede sobrevivir a esto. Eso no lo sabemos. Todo está destruido. Tenemos que volver para informar a Raines. Busquemos un lugar para aterrizar. Eso no es recomendable. Sargento. Uno elige la misión, capitán. No dejes que te elija. Vamos a bajar. Misión de búsqueda y rescate. Sí, señor. Ve a una hangada al frente. Ahí podemos protegernos del sol. Hazlo. Muy bien. Voy a bajar. Los impulsores. Actívenlos. Vamos por los sobrevivientes, capitán. La separación en tierra es catastrófica. Todos unidos. Que no les dé el sol. ¡Recibido! Encontremos esos civiles, vivos o muertos. ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Vamos! Asegúrense de que no hay peligro. Linternas encendidas. Bien. Bien. Todos aquí. Es nuestro acceso. Maldita sea. La energía del puesto va y viene con el sol. Los generadores estarán estropeados. Si nos da el sol, nos ríe. El próximo ciclo nocturno llegará en cualquier momento. Debemos movernos por los arraños. Falter tiene razón. Los paneles solares nos darán la cobertura necesaria. Es nuestra necesidad. ¡Prepárense! ¡Ahora! ¡Rápido! ¡Ahora! 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 Llegamos a alerta, vamos a aprovechar la situación ¿Vieron eso? Tengo el origen de la baliza Debió quedarse atrapado fuera Está bien, Tustado Veo una estructura bastante grande Solo tenemos que llegar hasta esa esclusa El sol se está poniendo Adelante Tú primero, Kamo ¡Vamos, Raider! ¡Muévete! Las esclusas utilizan la reserva Se activen casos de emergencia Yo diría que esto cuenta como tal ¡Sigamos avanzando! ¡Adelante, Capitán! ¿Oyeron eso? ¡No! ¡Carajo! Es como si hubiera habido un terremoto Eso no habría bastado para sacarlo de su órbita Sepárense, vamos a ver que podemos encontrar Camarotes del personal ¿Es algo? Bele! León ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Adelante, Capitán! ¡Sigamos avanzando! ¡Adelante, Capitán! ¡Ah, mierda! ¡Vengan aquí! Tengo algo Voy para allá ¿Ven que fue un tiroteo? Eso parece Pobre infeliz ¡Ey, Reyes! Ven a ver esto Creo que estos dos no se llevaron a... A lo mejor, Ethan tenía razón ¿Esas cosas se volvieron en su cuenta? ¿Sus bots se volvieron contra ellos? No pueden hacer eso ¡Raspiradores! ¡Lusenlos! ¡Escanee sus sectores! Buscamos sobrevivientes a partir de esta posición Sígueme, Reyes Voy detrás de ti, Fever Drones, trabajadores ¿Por qué se mueven así? Hay sangre en las paredes Aquí hay un civil muerto ¿Otro? Parece que tiene el cuello ¡No! ¿Estás herida? Está bien, Cash Entonces los drones deben estar conectados a la energía Abramos esta puerta, Reyes ¿Crees que queda alguien vivo? Esperemos que sí Nos encontraremos Los que se hacen a retras을 Nos California ¡Vocionные dios! ¡La energía se volvió a desactivar! Raspiramos ¡Porque nos disparan Nuestra propia tecnología! ¡A un lado! ¡Contacto enemigo! ¡A las 11! ¡Algún lugar con acceso al sistema de videovigilancia! ¡Bien pensado, Mari! ¡La cámaras cristal nos permita localizar al personal! ¡Armas y munición! ¡Tomen lo que necesiten! ¡Fuerzas de la Sato! ¡Hay luces rojas ahí adelante! ¡Puede que sea el centro de mando! ¡Ven a la sombra! ¡A sugera! 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 Si llegamos al centro de mando, nos sabremos con certeza. La sala de control está por aquí. Esta mierda está cerrada. ¡Mierda! No quiero terminar con este tipo. Podemos trajear la gente. Vamos a trajear el otro lado. Recibido. Nosotros ya rellenos. Atentos. El comandante va a colocar el otro lado. Vamos a trajear el otro lado. Ahí se mantendrá cerca para no perderte. ¡Seguiremos! Todos los vueltos. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡La cerradura está abierta! ¡Suscríbete! ¡Despejado! ¡Despejado! Capitán Reyes, creo que tenemos a los hijos Sí, son ellos ¿Dónde están? Cerca Aterrizaje en las minas Tenías razón, Capitán Salt, regresa a la Raven 1 Dirígete al punto de evacuación Entendido Informaré a la red de lo que sabemos Bien Escuchen, vamos a sacar a esa gente de aquí La mina está ahí enfrente, todo derecho ¡Vamos! ¡Sargento! ¡Bien! Los recursos de estas minas son esenciales para reconstruir la flota ¡A las 11! ¡Seis seis! ¡Planta baja! ¡A las 12! Escudo activo ¡A las 12! ¡A las 12! ¡A las 12! ¡Seis seis! ¡A las 12! ¡Seis seis! ¡Muy despiso! ¡A las 12! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué vienen? Estamos cerca. Fiverr, Raider, llegamos. ¿Cómo van? Estamos arriba. Es imposible contactar con la Retribution por las erupciones solares. No saben nada. Quizá estén armados. Cuidado al disparar. No queremos que haya accidentes. ¡Vengan! ¡Ayuda, capitán! ¡Todos atrás! Soy Nick Reyes. Vinimos a rescatarlos. Gracias al cielo. ¿Nos van a sacar de aquí? Tenemos un transporte para evacuarlos. ¿Puedes contarnos qué pasó? Las cámaras grabaron esto. Una nave del Z-Dev salió de la nada. Una hija de punta enorme. Abrió fuego y desvió el asteroide. La Olympus estuvo aquí, capitán. Nuestros mecas nos atacaron. No fue un accidente. El SDF debió manipular su programación. Encontraron otros sobrevivientes. Éramos más, pero... No queda nadie más. El helicuerto está adelante, aunque cubierto por un escudo térmico. Aquí los materiales son muy explosivos. Entendido. ¡Vamos a la obra! Si abrimos el helicuerto, los bots se van a meter aquí. ¿Quieren salir de aquí o no? Para tu gente, vamos a tener que correr hasta el transporte. Les llevaré hasta el interruptor, pero no pienso activarlo. Tiber, Raider abrirá una zona de aterrizaje para evacuación civil. La cosa se va a complicar. Entendido. Estoy situado. Es esta palanca. Abre los paneles. Espero que sepas lo que haces. Zona abierta, Fieber. Ojo a las sombras. I'll get Raider. Marines, protejan a la gente. Permiso para disparar. ¡Corténganlo! ¡Evacuamos el enciclo de los tubos! ¡O enemigos, tenemos su maría! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!